Entre todos los amantes que quizás habrás tenido Por un detalle importante me tendrás que recordar Porque yo supe adorarte sin engaños, sin falsías Sin barreras, sin medidas porque te amé de verdad Porque yo supe adorarte sin engaños, sin falsías Sin barreras, sin medidas porque te amé de verdad No he sido el primero, tampoco el mejor Solo fui sincero al darte mi amor Pasarán los años, seguirás tu vida Pero en tus recuerdos siempre estaré yo Pasarán los años, seguirás tu vida Pero en tus recuerdos siempre estaré yo Entre todos los amantes que quizás habrás tenido Por un detalle importante me tendrás que recordar Porque yo supe adorarte sin engaños, sin falsías Sin barreras, sin medidas porque te amé de verdad Porque yo supe adorarte sin engaños, sin falsías Sin barreras, sin medidas porque te amé de verdad No he sido el primero, tampoco el mejor Solo fui sincero al darte mi amor Pasarán los años, seguirás tu vida Pero en tus recuerdos siempre estaré yo Pasarán los años, seguirás tu vida Pero en tus recuerdos siempre estaré yo Entre todos tus amantes Siempre me recordarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!